Me cae bien Ok ¡Ah! ¡Empezamos! La ruleta Veamos que me sale Veamos que me sale Ni cagando juego Malzahar Otro Otro Ando muy triste Vamos a jugar Malzahar Pai No, al Pai lo jugamos al anterior Otro, siguiente ¡Zoe! Ok, ok Me banco Zoe Zoe, pero qué Zoe, qué Hola, Zoe, tú, weón Mira, es una mezcla de Una Zoe tanque Con AP, weón Es más tanque Oye, me gusta esta build, weón Ok, chat Una persona del chat se va a poder unir Así que manden su link ¡Se la pego! ¡No! ¡Le voy a pegar al minion! ¡Uh! Primera E, primera Q Se la pegué Ojito Oye, voy a decir Dasco sobre todo ¡Uh! Y pasiva No, la fallé Amigo, no te voy a pegar Ahora sí ¡Ole! ¡Puto! ¡Ja, ja! ¡Ve pa' que hijo de puta! ¡No te voy a pegar! ¡Puto! ¡Puto! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Nah! ¡El Kha'zix es un malardo, weón! ¿Cómo es posible que no mataron a los dos? ¡Qué asco! El tema de la pasiva del... Del... Oh, what the fuck El tema de ganar en la runa O sea, la línea al... Al set Es fácil, weón No es tan difícil ganar en la línea al set O sea, depende de qué uno esté jugando igual ¡Mío! ¡Me morí! Ok, pero fue ejecución Se la robé al... 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 Al Twitterfake Ok, me armo... Me armo estas botitas Y después me tengo que armar Un ítem de soporte ¿Me sirve sonario con Zoe? Tampoco raro, ¿no? Ahora tengo que tener cuidado Porque saco un... Ay, qué puta pasao Está difícil sacar un aquí al... 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 Se murió... ¡Uuuh! ¡Se murió! ¡No sé cómo! ¡Pero se murió! ¡Oh my God! ¡Weón! ¡Cómo me lo maté! ¡Le mullé la R, weón! ¡Nah! ¡Soy el puto mejor, weón! Es que a pesar... No sé... Que hacen un comentario de... Ah, malo culiao... Flashaste... Eres de un minuto tanto Lo agradezco mucho, de verdad Y yo les respondo todo Respondo todos los comentarios Que me ponen en los videos, weón ¡Oh, lo que le pegué! WTF, weón Se la gano ¡Solari! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ja! ¡Malo de mierda! ¡Ja! ¡Cómo te mató la Zoe esto, weón! ¡Ja, ja! Si llega un Sogar Daddy Ahora mismo Y da... 20 subs Me saco el OnlyFans Diap Proba ¿Cuánta re entretenido jugar esto? ¡Hala! ¡Pumá! Weón, lo tengo en la mierda, weón ¿Qué haces que hicieron hoy día que fue feriado? ¡No! ¡No se hacesinado! La gana que tengo de beber ¡No se haces! ¡Uuuu! ¡Me lo hice pija, weón! ¡No te voy a hablar! Ay, casi weón Ay, tenía que haber apretado el coso, pero Se fueron baiteados, putos La rolié igual ¿Juega Chaco? Es que no sé jugar, Chaco Más de una vez me han pedido que juegue a Chaco, pero que no sé jugar, Chaco Jugaría, se lo supiera jugar Pero soy muy malo, me caigo a pedazos jugando a Chaco ¿Caiste goto salir de antro o tomar alcohol? No Creo que ganamos la partida, weón Hoy la bajaramos re fácil, weón A Zed me lo culié ¡Vamos a Zed! Toma Toma Vamos, chavales, que se gana la partida ¿Por qué jugando cosas trolls gano, weón? Y cuando quiero jugar normal me trollean la partida, weón Esto es increíble, te lo juro ¡Mola, puta! ¡Y, pompa! ¡Ok, Solari! Bien Para algo que se funcione el Solari, weón Tengo el Solari y ni lo ocupo Creo que me la mato ¡Ah, me la maté! ¡Te la comiste! ¡Puta! ¡Ah, la trolleé! ¡No sé jugar, Zoe! Dígame ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que ya debo dormir Ayuda La tengo acá Oh shit Chet al celo dejamos FK weón Correle wey Culeado Ok Agarro al curar Tomamos gana corre Vamos La ganamos Que fácil weón Facilito Como es posible que juegue cosas trolls weón Y gane la partida weón Como esto es posible weón Vamos la primera la ganamos Era ranked Esperate que Te vas jugando a un ranked weón Como Si quieres verme jugar o participar conmigo Te recuerdo que siempre hago directos en mi canal de Twitch Así que ven 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 Te espero